Música Estamos de vuelta en diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión hablábamos de la marcha intergremial que se desarrolló hoy en horas de la mañana en el estado Lara y en la línea telefónica tenemos a la profesora Débora Velázquez de Valesillo, presidente de Apucla, quien estuvo en la marcha, profesora, buenas tardes, bienvenida a diálogo abierto, tenemos información de que llegaron a la gobernación del estado Lara pero que no han sido atendidos, cuéntenos al respecto cómo se produjo la marcha y qué está pasando en este momento Bueno, de verdad tengo que señalar que fue apoteósica la movilización de los trabajadores en la mañana de hoy, como lo dije en mi intervención, los trabajadores del estado Lara comenzamos a escribir una nueva historia de unidad de todos los sectores laborales de la región y precisamente en una sola voz estamos solicitando respuesta a todas las demandas naturales que tiene cada uno de los sectores. Esta página de esta historia que iniciamos no va a terminar hoy, precisamente se va a, se convocó a una reunión para mañana jueves, objeto de evaluar la movilización y generar nuevas actividades en conjunto todos los sectores. Lamentablemente la gobernadora no nos atendió, nos hubiese gustado que nos atendiera ella porque consideramos que ella es el canal natural que puede ser interlocutor de todas las decisiones que tenemos los diferentes sectores con el gobierno nacional. Solicitamos a las personas que nos atendieron, al personal que nos atendieron, que a la brevedad fuéramos convocados a una reunión con ella para que ella pudiera oír el planteamiento de cada uno de los sectores que sabemos que lo conocen porque está acá en el estado, pero la idea es que ella se movilice, se comprometa a resolver los problemas de las instituciones y que se traduque en beneficio para las instituciones que hacemos vida acá en la región. ¿Qué personal precisamente los atendió? ¿Estaba allí la secretaria de gobierno? ¿Cómo se identificó? No, el director de recursos humanos, otras dos personas allí, el que se identificó fue el director de recursos humanos. Para nosotros el haber estado allí fue simplemente como cumplir con el protocolo de entregar el documento porque ellos no tienen posibilidad de tomar decisiones y por eso ratificamos en todas las intervenciones la necesidad de que se convocara a una reunión en la brevedad. Hoy los trabajadores demostramos que somos una fuerza y que no estamos dispuestos a arrodillarnos, que por lo contrario vamos a seguir avanzando hasta que no veamos cristalizadas todas las solicitudes que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos meses. Bueno, agradecido profesora Débora Velázquez de Valesillo entonces por la información al momento de lo que sucedió con la marcha intergremial. Es la información entonces al momento en diálogo abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Fueron atendidos. Fueron atendidos entonces. Fueron atendidos y bueno, empezarán entonces mañana otra agenda todos estos gremios para poder seguir como que buscando lo que ellos allí quieren que es el aumento o un salario digno, un salario justo. Nosotros seguimos conversando con Rodney Rodríguez, presidente de Construlara y hablábamos en el corte anterior Rodney de la parte de salud, pero vaya importante que es la educación también. Sí, así es, Rodney. Nos mencionabas que entonces la prioridad para Construlara es la salud y la educación. Cuéntenos entonces en materia de educación la importancia que tiene, cómo han ido ustedes formando esto de las escuelas, los liceos, ahora en tiempo de vacaciones. Muy importante entonces que Construlara esté activo para que los niños y los adolescentes cuando regresen entonces a su temporada escolar estén aptos estas instalaciones para comenzar sus clases. Sí, bueno, en esta parte inicial hemos destinado recursos para 18 obras de educación en lo que ya están en ejecución, ¿verdad? Y nos preparamos para la época ahora de vacaciones el tema del plan de mantenimiento escolar que ya está propuesto y estamos en la revisión ya de la adquisición de recursos para activarnos en lo que va a ser el plan de mantenimiento escolar con la colaboración de la comunidad educativa, de la OVE, de las UVE, del personal que hace vida en esas instituciones que serán de la mano de ellos que vamos a hacer el plan de mantenimiento escolar, la rehabilitación de estas escuelas. Nosotros suministraremos los materiales y acompañaremos este plan que ya ha venido funcionando, que también ha sido direccionado del Ministerio para el Poder Popular de la Educación con una gota de amor que se está dando en todo lo que ha sido el año escolar, ha estado activado, pero ahora con más fuerza en la época de vacaciones y para mantener abiertas las instituciones educativas y que sigan haciendo vida normal con la participación de las comunidades para mantener más seguros estos espacios educativos y que no sean desvalijados o robados en épocas de vacaciones. Ya que hablas, Ramírez, de la participación de las comunidades, ¿cómo hacen estas comunidades que quieren dirigirse a ustedes para la instalación, para la rehabilitación de algunas de las escuelas? Bueno, en este caso lo estamos coordinando con la Secretaría de Educación de nuestra gobernación y funda escolar, pues también se articula con FEDE, que es la institución del Ministerio de Educación en lo que respecta a la atención a las instituciones educativas, pues estamos ahí articulados todos los organismos que hacen responsable en lo que es el tema de las instalaciones educativas en el Estado. Este plan de mantenimiento, Ronei, no es más que un plan callapa. ¿Caen en la institución? ¿Pintan? ¿Arreglan? Sí, pintura, atención de los baños y del sistema eléctrico, y desmalezamiento y bote de lo que son las instalaciones. ¿Han comenzado algunas obras en algunas comunidades? Menciónanos. Las obras, sí, las obras que hemos venido ejecutando, acá en Barquisimeto estamos culminando aulas en el Centro de Educación Inicial Andrés Eloy Blanco, culminando el comedor de la escuela Manuela Duin, estamos también invirtiendo recursos en la Bernabé Plana, en la culminación de aulas, estamos también en Curairima, en el municipio Simón Plana, en Curairima, municipio Urdaneta, y Atúrez, en el municipio Simón Plana, en el Liceo Andrés Bello, en Carora, municipio Torres, y bueno, hemos ido ya avanzado y estamos por culminar algunas de esas obras que servirán para mejorar la educación de las instalaciones físicas de nuestros niños para el año escolar venidero. Por ejemplo, en algunas vamos a lograr el aumento de matrícula, en otras vamos a lograr activar el comedor, que es indispensable en estos tiempos que estamos viviendo con la dificultad del tema de los alimentos, y bueno, la disposición de la gobernación que ha venido paliando y combatiendo ya lo que es el tema de los alimentos en el Estado. Rodney Rodríguez, presidente de Construlara, es nuestro invitado de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto. Hacemos una pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto.